¡Qué dichoso me sintieras si tu boca me deslara! Que tus labios me besaran saborcito de granada, sabor a fruta, sabor de amor, besando tu boquita de nar de flor, sabor a gloria, sabor a miel, besando tu boquita sintiendo tu querer. ¡Qué dichoso me sintieras si tu boca me deslara! Saborcito de granada, sabor a fruta, sabor de amor, besando tu boquita de nar de flor, sabor a gloria, sabor a miel, besando tu boquita sintiendo tu querer. Para mí sería la gloria tu boquita roja y bella. Que tus labios me dejaron saborcito de grosella Sabor a fruta, sabor de amor Besando tu boquita, venando el flor Sabor a gloria, sabor a miel Besando tu boquita, sintiendo tu querer